Este proyecto lo hice más rápido que nunca y todo es gracias a un paso clave que te voy a contar el día de hoy. Primero, un poquito de contexto. Tengo una lista larguísima de planes y de proyectos, de cosas que quiero hacer y cosas que quiero crear. Y por fin me había armado un plan de trabajo perfecto para completar un proyecto cada semana, según yo, y estaba lista para comenzar. Pero justo después robaron mi estudio, si vieron mi último video, así que pasé varios días comprando de nuevo mi equipo básico, configurando mi compu, descargando programas, rescatando archivos que, por cierto, hay muchos que no pude rescatar. Entonces, pues este fue un proceso un poquito tardado y después de un tiempo dije ¿cuándo voy a estar lista ya para comenzar con mi plan? Así que estuve un rato estancada pensando por dónde empezar y recordé cómo en la escuela y en el trabajo siempre fui súper rápida para hacer mis asignaturas. Entonces me puse a pensar que tal vez ya no trabajaba tan rápido, había perdido este don, porque sentía que ahora lograba hacer mucho menos cosas que antes, ahora que tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que yo quiera. Ok, ya en serio, no es fácil encontrar tiempo para trabajar siendo madre de dos niñas pequeñas, pero en realidad tampoco es como que antes me pasaba las 12 horas ahí pegada en la compu trabajando. Honestamente, en dos horas siempre completaba casi todo lo que tenía que hacer en el día de trabajo y eso era precisamente lo que me sorprendía de mí misma. Entonces, esa no era excusa porque hoy al día igual he podido encontrar dos horas libres por ahí entre siestas y demás, así que me puse a reflexionar qué estaba pasando, cómo es que utilizaba esos momentos libres, y fue entonces que me di cuenta de algo. El paso que más me costaba era el de definir el proyecto. Llegaba al estudio sin tener un plan claro sobre qué iba a hacer y por dónde empezar. Perdí el tiempo pensando en diferentes ideas, intentando acomodarlas todas en un futuro horario perfecto y mareándome entre las posibilidades, en lugar de ponerme a crear algo en esas horas. Así que decidí enfocarme en el paso que ahora considero el más importante. Poner límites. Entendí que necesito siempre tener una indicación clara de lo que debo hacer y enfocarme solamente en eso. Así es como siempre avancé rapidísimo en la escuela y en el trabajo, porque siempre tuve unas instrucciones claras y yo era buena ejecutando. Entonces elegí una idea de mi lista infinita de ideas, pensé en algo que realmente me serviría en este momento, y decidí crear un fondo de pantalla para organizar mi escritorio, que en este momento no está en óptimas condiciones. Entonces, lo más difícil es tomar acción para el primer paso. Es más difícil mover un objeto parado que uno en movimiento, en este caso el objeto siendo yo. Y por eso quise hacerme el primer paso lo más fácil posible. Así que abrí Milanote, que es mi nueva aplicación favorita para planear, para hacer un mood board y armar un plan que me dijera exactamente lo que tenía que hacer, y así no desperdiciar energía pensando en las miles posibilidades. Estoy muy feliz de que Milanote esté patrocinando este video. Es una aplicación que funciona como un tablero y funciona perfectamente con mi forma de pensar, porque siento que puedo ordenar mi cabeza y mis ideas porque yo no pienso de una forma lineal. Entonces lo he adoptado para planear mis proyectos de diseño, mis notas, mis ideas, mis guiones para los videos, porque ya he probado de todo. He intentado organizarme de mil formas diferentes. Cuando lo he hecho de forma tradicional, siempre pierdo de vista mis notas. Escribo algo en una hoja random y jamás la vuelvo a encontrar. Y al hacerlo de forma digital, siempre se me dificultó estructurar mis ideas en un formato así como un documento de Word, porque mientras escribo algo, me brinca una idea diferente y necesito un lugar para anotarla. Además, soy una persona muy visual, así que me gusta agregar dibujos, fotos, referencias, y es por eso que Milanote me ha hecho esta tarea mucho más sencilla. Porque de verdad, es como trabajar con post-its. Puedo ir agregando ideas en un tablero conforme van surgiendo y al final organizarlas y darle un orden a todo. Hasta puedo agregar diseños que tengo en Illustrator o en Affinity Designer solamente haciendo copy-paste. Así que aquí me puse a definir mi proyecto. Decidí que quería hacer un bundle, un paquete de fondos de pantalla para iPad, celular y escritorio. Y después creé un tablero con mi mood board donde puse imágenes de internet. Milanote tiene también una extensión para tu navegador web. Y así puedes agregar imágenes de Pinterest, por ejemplo, directamente a tus tableros. Así pude definir el estilo que quería para estos diseños. Después me tocó elegir una paleta de colores. Y me gusta porque las tarjetas las puedes ajustar en tamaño y así me dejaba como un recordatorio de cuáles colores quería que predominaran y cuáles quería usar más como un acento. Tengo mucho que contarles sobre esta aplicación, pero sí, he estado muy feliz usando Milanote. Y si a ustedes les gustaría probarla, les dejo el enlace en la descripción para ver si les funciona tanto como a mí. Pero bueno, no importa si es en un pizarrón, en un cuaderno, en la compu, en el iPad, con cualquier herramienta que decidas hacerlo, recuerda esto. Lo más importante es definir tus próximas acciones lo más que puedas. Todas las características, todos los detalles para el proyecto, pon límites. Aunque no lo parezca, los límites son lo máximo a la hora de crear algo. Así que yo me puse todas las restricciones que quería para este proyecto, el tema, la técnica, los entregables, la paleta de colores y ya por fin me puse a bocetear. Decidí que para este proyecto quería usar vectores y como aún no tengo mi tablet para trabajar en la compu, me propuse hacerlo en el iPad con Affinity Designer, que saben que me encanta para hacer ilustración vectorial. Así que tomé el boceto, lo bloqueé en una capa y me puse a vectorizar cada una de las formas con la herramienta de lápiz. Me divertí muchísimo haciendo este proyecto y sobre todo porque pude completarlo muy rápido. La verdad es que a mí me aburren los proyectos cuando me tardo mucho, como que ya se me pasa la emoción y quiero empezar otra cosa nueva. Entonces el tomármelo así como si fuera una tarea, un trabajo con todas sus especificaciones y tachando la to-do list me ayudó muchísimo para avanzar rápido y estoy muy feliz porque creo que esto me va a ayudar a ya producir más en volumen, a ir bajando esa lista de ideas tan larga que tengo. En todo este tiempo trabajando por mi cuenta he aprendido ya varias cosas y entre ellas es que la planeación es un paso clave, es algo muy muy importante para saber qué es lo que vas a hacer y no llegar como yo al estudio diciendo, ay, ¿por dónde empiezo? Y solamente creciendo la lista de ideas sin realmente ponerte a trabajar en una. Pero también que quede muy claro que la razón por la que es importante planear es para pasar lo más rápido posible a la acción. Es muy fácil estancarse en el proceso de planeación, a veces yo quería estructurar mi calendario y poner todos los videos que iba a hacer de aquí a seis meses, todos los proyectos que quería realizar anticipándome por muchísimas semanas y esto lo único que hacía era la verdad servir como una fuga de tiempo porque al final no puedo controlar mi vida y mucho menos en periodos tan largos porque siempre hay imprevistos, siempre de pronto se mete algún otro proyecto por ahí. Así que es importante que haya un balance entre fluir y seguir un plan. Y sobre todo, como te digo, pasar a la acción lo más rápido posible porque planear a veces se siente como una actividad muy productiva, pero en realidad no estás haciendo nada. Así que yo estoy optando por planear solamente la semana. La verdad que mi vida en familia es bastante impredecible, así que una semana me parece un tiempo ideal para ponerme una meta sobre lo que voy a entregar y no perder tanto tiempo intentando definir lo que voy a hacer de aquí a tres meses. A lo mejor puedo tener una idea muy vaga de lo que voy a hacer, por ejemplo, este mes o si siento que hay una idea que quiero guardar ahí pero no estoy lista para trabajar en este momento, pues obviamente la anoto para ponerla en un mes más adelante. Pero intentar definir lo que voy a hacer cada semana, la verdad me estaba costando mucho tiempo. Honestamente creo que una semana es algo muy factible. En un día me pongo a organizar qué proyecto voy a hacer, todos los pasos necesarios para completar ese proyecto, porque también mientras más a profundidad planee ese proyecto, más fácil para mí va a ser ejecutar. Entonces no me sirve de nada planear de aquí a dos meses. Prefiero detallar lo más posible el proyecto de la semana, pensar en cómo lo voy a combinar con mi video de la semana también, escribir el guión, las tomas, porque por ejemplo antes solamente grababa lo que iba haciendo sin tener un plan, sin tener un objetivo y al final terminaba con horas y horas y horas de grabación que no sabía cómo estructurar. Así que planear es clave, pero solamente para ejecutar lo más rápido posible. Porque si se fijan, como pueden ver aquí con todo y que tenía un plan y tenía mi mood board y tenía ya todo pensado lo que quería. Mientras iba trabajando me iban brincando diferentes ideas y está padre, tengo libertad también de cambiar, de ir modificando el plan conforme voy trabajando, pero lo importante es que ya estoy trabajando. Para eso es para lo que quería el plan. Y pasé a la siguiente etapa cuando ilustro en Affinity Designer, que es yo creo que mi favorita y es cuando ya comienzo a ser sombreado con la persona de píxeles en Affinity Designer y es lo que más me encanta que puedo trabajar con píxeles y vectores en una sola aplicación. Así que con estos pinceles ya me puse a agregar texturas, sombras, luces y a darle mucho más vida y que se viera ya completa esta ilustración. Así que después de probar muchísimas cosas me di cuenta que quería que toda esta ilustración, esta composición con el pajarito tuviera un poquito más aire, que no se perdiera entre tantas figuras. Hice diferentes versiones con fondo oscuro y con fondo claro. Hice algunas pruebas también para ver cómo se veía ya en mi escritorio y en los diferentes aparatos y me puse a adaptarlo también a la pantalla del iPad y a la pantalla de mi teléfono. Ahora sí, llegó la hora de acomodar mi escritorio, organizar todos esos archivos que tengo volando y dejar algo bien bonito. Me puse a hacer unos íconos también para personalizar las carpetas que tengo en el escritorio y que se vea todavía más chulo en armonía con el fondo de pantalla. Para el celular también puse un widget de la aplicación de fotos y así puse la ilustración del pajarito. Y bueno, estoy muy contenta con el resultado final y espero que les haya gustado acompañarme en el proceso de esta creación. Creo que nunca habría hecho esto si no me obligaba a seguir unas instrucciones. Por lo general las personas creativas podemos perdernos entre tantas ideas que nos gustaría hacer. Así que el chiste está en documentar cualquier idea que surja y no estancarse en el planear, sino pasar cuanto antes a ejecutar. Y si te pasa lo mismo que a mí, de verdad te recomiendo que seas tu propio jefe y te hagas unas instrucciones súper claras de lo que vas a trabajar para pasar directo a la acción. Y si tienes un proyecto muy grande que no has podido descifrar y quieres saber cuál es el mejor momento para empezar, te recomiendo que veas el siguiente video. Adiós. Adiós.